Bueno, pues tras este bolero de cárcel voy a referir a los alumnos que los tendré por ahí un poco despistados porque de nuevo vamos a ir al canto. En este caso, pues ya está un poco más, porque nosotros pensemos que mucho más, pero ya está un poco más. Porque ellos en distintas medidas, pues ya se puede entrar en el canto del ajo. Y esta tarde, vienen a recoger, como les decía, su aplauso y su calificación, porque luego al final yo creo que les tenemos que ponerle una nota. Desde luego que todos este curso de trabajo van a conseguir una buena nota. Bueno, la primera que va a cantarles, sus jotas de estilo, va a ser Lidia Bronchal Pamás. Gracias. 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 Gracias.